Cogemos una hoja cuadrada blanca, la doblamos a la mitad formando un triángulo. Abrimos la figura y llevamos una esquina hasta la mitad para formar un cucurucho. Cuando ya hemos doblado los dos extremos, cogemos la punta que nos queda arriba y la llevamos hacia esta recta. Cogemos la punta de abajo y la vamos a doblar hacia arriba, dejando que sobresalga de la figura. Marcamos la línea y hacemos un pliegue hacia abajo. Damos la vuelta a la figura para comenzar a hacer los dientes de la calavera. Vamos a ir haciendo pliegues como si de un acordeón se tratara. Doblamos una y otra vez hasta terminar con el papel. Por último, ya solo nos queda pintar los detalles de la calavera. Cogemos una hoja cuadrada de unos 7 cm x 7 cm y lo doblamos a la mitad formando un triángulo. Una vez que lo hemos doblado, lo volvemos a doblar otra vez por la mitad para hacer un triángulo más pequeño. Después, abrimos la figura que nos sale y vamos a llevar la punta de nuestro triángulo hasta la mitad de la base. Cuando lo hayáis doblado, marcamos bien las líneas. Ahora, cogemos una de las esquinas y lo vamos a llevar al centro. Una vez hayáis marcado las líneas, doblamos la otra esquina. Ahora, doblamos la esquina que nos queda por encima hacia afuera, de modo que nos quede una punta hacia abajo. Hacemos lo mismo con la otra esquina, doblándola hacia afuera y dejando otra punta. Abrimos la figura que nos queda y metemos los pliegues hacia atrás. Llevamos esta esquina hacia esta línea y lo doblamos. De modo que nos quedaría un primer colmillo. Hacemos lo mismo con el otro lado. Cogemos y llevamos la punta hasta la línea del medio, haciendo el segundo colmillo. Esta es la figura que nos queda. Ahora, lo doblamos por la mitad. Marcamos bien la línea. Lo abrimos y metemos los colmillos hacia adentro. Lo siguiente que haremos será coger una mitad y doblarla a la mitad, marcando la línea primero por dentro y luego por fuera. Después, hacemos lo mismo con la otra mitad, marcando bien la línea divisoria. Ahora, para poder dar forma a los dientes, vamos a ir haciendo pequeños pliegues en cada una de las líneas que hemos marcado. Nos ayudamos de las uñas para poder dar forma al pliegue. Lo vamos a ir haciendo con cada una de las líneas para ir dando forma a cada uno de los dientes. Por último, vamos a hacer un pliegue en la parte de arriba para poder acomodar la dentadura sobre nuestros dientes. Tenemos que tener cuidado de que se vayan quedando los pliegues que hemos marcado. Por tanto, iremos repasándolo siempre que lo necesitemos. Así es como queda nuestra dentadura de origami para Halloween. Es genial y muy sencilla. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!